La película nos marca la historia de dos chicos incomprendidos por el mundo, que un día comienzan a mandarse mensajes por error. Así, abren hilo a una gran amistad, o a un gran amor. Vale es una chica de preparatoria que vive con sus dos padres. Ella ama al cine, pero sus papás prefieren que se una al negocio familiar, la de los elevadores. Ella tiene dos amigos, ambos son hermanos, pero además de ellos, ella se siente sola. Todo cambia cuando se encuentra con ese chico. Ella le tira el café por accidente, así que se disculpa, pero él se porta un poquito patán. Entonces ella le disgustó. Alex, un chico fuckboy, pero a su vez un poquito nerd. Él se encuentra lastimado por la muerte de su padre. Él igual que Valeria, él no sabe qué rumbo tomar en su vida. El amigo de Valeria le invita a una fiesta, pero ese no quiere ir y entonces empieza una pequeña discusión. Yo no sabía que Monche podría ser tan buleador. Y bueno, gracias a esto todos logran irse a detención. Mientras tanto, la maestra de Valeria le pone un cero en su proyecto. Ella se enoja tanto que le dice sus verdades. Y así logra también irse a detención. Ya en detención, como no hay nada mejor que hacer, Valeria decide contestarle al chico los mensajes. Y bueno, aquí empieza su historia de amor, vía internet. Nos explican que Alex consiguió el número de Valeria porque este se lo pidió a otra chica en una fiesta. Y bueno, este se lo dio erróneo. Como están en detención, la maestra los divide por equipos de dos para hacer actividades. Y bueno, casualmente se quedan como equipo. En persona, ninguno de los dos se caen bien. Todo lo contrario por mensaje. Él quiere conocerla más, pero ella no está muy segura de eso. Entonces ella le propone un trato. Nada de información personal, no pistas, no fotos, mensajes de voz. Quiere que sean anónimos. De esa manera ellos se van a conocer realmente. Básicamente su relación funciona así. En persona te odio, pero en línea te amo. Obviamente que ellos no saben quiénes son. Todo se vuelve raro cuando en un partido de fútbol se conocen sus amigas. Y bueno, estas se terminan gustando. Ellas se pasan el Instagram y todo es muy cool. Bueno, no si vemos a ellos dos que se notan súper incómodos. Yo también lo estaría. Llegando a casa, sus padres la regañan por la pelea que tuvo con la maestra. Y estos deciden quitarle su teléfono. Alex está todo achicopalado porque su anónimos no le contesta. Ella como amante del cine va a ver una película. Y se encuentra a Alex en la sala. Pero ella intenta hacer que no la vea. Alex, por su parte, está muy atento a la película. Este incluso llora. La amiga de Alex le pide salir en una cita doble con Vale. Él no quiere porque ella no le cae muy bien. Y aparte, está muy emocionado con Anónimos. Su amiga le dice que Anónimos podría ser un señor en Tlaxcala con nietos. Lo que sabemos es imposible porque Tlaxcala no existe. Al final acepta. Vale, a contradientes, también acepta. Esto le sirve ya que su papá le decide regresar su teléfono. Y bueno, otra vez empieza la historia de amor con los mensajes. Al inicio de la cita todo se torna incómodo. Ella le dice que lo vio en el cine llorando por la película. Él le comenta que no lloraba por eso, sino porque su padre había muerto. Era el cumpleaños de su papá y él era fan de Bruce Lee. Ella se siente mal por preguntar y él lo entiende. Poco a poco todo se torna menos incómodo y llegan a disfrutar la noche. Sus amigas estaban muy emocionadas de que algo pudiera pasar entre Alex y Vale, pero ellos no estaban muy convencidos de eso. Su relación en persona mejora y confirmamos lo que todos sospechábamos. Monche está enamorado de Vale, ya que se pone celoso al ver a Alex y a Vale juntos. Ella lo invita a salir y le cuenta lo mucho que le gustaría estudiar cine, pero que sus papás no la dejan porque piensan que es solamente un hobby. Ella le cuenta que su cámara está descompuesta. Él se ofrece a arreglarla y ella acepta. De una se van a su casa. Cuando arregla la cámara ven cintas antiguas y él se da cuenta de lo mucho que ella ama al cine. Conoce a los papás de Vale y ellos tenían la filosofía de que si sigues tu sueño todo llegará al final, lo que es ilógico porque no dejan a su hija seguir su sueño precisamente. Le preguntan a Alex qué quiere hacer de su vida y él se nota incómodo con la pregunta, ya que al igual que Vale, su mamá quiere decidir sobre su carrera. Vale piensa que le gusta a Alex y se lo cuenta a Anonymous y Anonymous le cuenta que también hay una chica que él piensa que quiere con él. Ella lo anima a hablar con la chica y él le pregunta que si no le molesta y como niños chiquitos terminan diciendo que no, aunque todos sabemos que sí. Y bueno, se empieza a notar la atracción entre ellos dos. Vale le pregunta si sabe sobre los planes de Lina para ir a un karaoke y él le dice que sí, así que quedan de salir en la noche. Como Alex no está muy seguro de salir con Vale, otra vez, se lo cuenta a Anonymous y le dice que no está seguro porque no la conoce tan bien como a ella. Eso no importa porque de todas formas salen y se divierten juntos y gracias a eso nos regalan esta buena rulita. Le van al after de la casa de la amiga de Vale porque al parecer sus papás nunca están y pues vemos que Vale se pone peda y entre chiste o no besa a Alex y todos con cara de ¡eh! Hasta el pobre de Alex, me encanta su cara ahí. Al otro día despiertan juntos y parece que ella no recuerda nada. Alex recibe una llamada de su vecina para que le ayude con su internet, ya que hay un falso y a todos en su edificio se les va el internet por eso, pero Alex siempre ayuda a los vecinos a arreglarlo. Él invita a Vale a ir con él y ella acepta a cambio de unos chilaquiles. Maestra. Tenemos que decir que la vecina parecía que estaba vendiendo a Alex porque se la pasaba diciendo puras cosas buenas de él. Y bueno, aquí sí ya empiezan a sentir algo el uno por el otro. Monchi está cada día más celoso por la relación que tienen Alex y Vale y a ellos por fin los liberan de detención. Y parece que todo va bien en su relación. Y cuando está a punto de pedirle su número y que se descubra todo, bueno, esto no pasa. Ella por fin está segura que a Alex le gusta, así que se lo cuenta a Anonymous, claro que no le dice el nombre de Alex. Él se pone medio celoso porque también tiene dudas si le gusta a ella o le gusta a Vale. Y entonces ella le confiesa que también le gusta a él. La amiga de Alex quiere que se quede con Vale, la amiga de Vale quiere que se quede con Alex, entonces ambas no quieren a Anonymous, pero no saben que Anonymous es... bueno, ustedes saben. Como Vale ya está muy confundida, decide conocer a Anonymous para saber con quién quedarse, pues ambos le gustan y siente que está engañando a los dos. Para reconocerse, él va a utilizar un suéter rotito y ella una boina roja ridícula. Él va todo emocionado cuando de repente llega Monchi, solo para decirle puras mentiras de Vale, que es una niña que se aburre fácil y que lo puede dejar en cualquier momento. Básicamente que se está burlando de él, lo que a mí la verdad me enojó mucho. Bueno, eso no importaba mucho porque de todas formas iba a conocer a Anonymous. Tardó mucho para llegar a la cita, pero cuando lo hizo, se dio cuenta que Anonymous era... Tan tan dun ta... Valeria. Bueno, esa nadie se la esperaba, ¿cierto? El pobre salió muy triste de ahí pensando que todo había sido una broma de Valeria. Y Vale pensando que Anonymous la había dejado plantada. Vale le mandó mensaje para saber si todo estaba bien, pero él no contestaba. Él la trataba de evitar a toda costa. Su maestra le dijo que luchara por sus sueños, así que piensa hacer su último video. Sus papás no están muy convencidos, pero ella les dice que va a ser para su negocio. Entonces ellos aceptan. Cuando termina el video, solo quiere que Alex lo vea, pero este no quiere porque está súper enojado con ella. Entonces le dice que no. Sin embargo, queriendo o no, lo acepta y se lleva la memoria. Ella anda muy sad y se desahoga con su amigo de cine, se desahoga con su amiga. Es que ahora sí, ni Anonymous ni Alex hablan con ella. Como anda triste de no saber nada de Anonymous, decide romper la regla y mandarle un mensaje de voz. Mientras tanto, Alex se queda sin internet. No puede ver el mensaje que Anonymous le ha mandado. Alex decide ver la memoria que le dio Vale. Además, Alex decide entregarle la memoria a los padres de Vale, así que fue a la casa de ella. Vale baja porque era el día de su graduación. Se entera de que Alex estuvo ahí y que le entregó la memoria a sus padres. Todos quieren ver el video y ella acepta. El video la verdad estaba algo raro, pero básicamente explica que el papá creó su empresa porque su abuela tenía un problema y estaba en silla de ruedas y la tenían que subir hasta el octavo piso. Entonces ellos desarrollaron una tecnología para hacerlo y bueno, siguió su sueño. Y ella explica en el video por qué quiere o cree que su sueño es el cine. Cuando terminó el video, todos quedan impactados. Sus padres lloran, sus amigos lloran, todos lloran y al final, pues deciden que su hija debe de estudiar lo que ella quiera. Le cuentan que la historia de la abuela en realidad era falsa y que pues sí, deben de seguir sus sueños. Ellos crearon esa empresa porque querían que algún día fuera de su hija, pero si ella tiene otro sueño, pues adelante. Ya en la graduación, porque toda historia de amor adolescente tiene que terminar en una graduación, Monche intenta ligarse a Vale. Pero no contaba con que el internet de Alex regresaría y este iba a escuchar el audio de Anonymous. En el audio le agradece por haber sido su amigo todo este tiempo, chalala, chalala. Y lo más importante es que le confiesa su amor. Pero no por Anonymous, sino por... ¿Alex? Este no desaprovecha el tiempo y así que corre hacia la graduación. Alex le manda un mensaje a Anonymous porque claro, no tiene el número de Vale. Y este le dice que va en camino. Vale se sorprende porque en camino ni siquiera sabe dónde está. Y es aquí cuando la amiga de Alex se da cuenta, ella es Anonymous, pero no dice nada. Monche por su parte está súper enojado porque le van a bajar a la novia. Llama a sus amigos porque pelear solito no puede y se da cuenta que Anonymous es Alex. Otra vez lo incita a pelear porque claro, él está mamadísimo. Nuestro buen Alex no quiere y entonces desaparece su amiga, que ahora es la cuñada de Monche. Lo advierte que si no deja a su amigo, pues ella le podría hacer daño. Este sigue insistiendo y bueno, termina algo mal. Alex y Vale escapan de la pelea, mientras recuerdan todo lo que vivieron juntos y obviamente se están buscando porque ya saben que son Anonymous. Y cuando por fin se encuentran, él se presenta y ella le dice No sabes lo mucho que quería que fueras tú. Y ¡Pim! Ah no, 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 también nos muestran un futuro en donde podemos ver a ambos trabajando en lo que les gusta. O bueno, creo que el chico en lo que le gusta porque jamás menciona lo que le gusta por lo que sé. Ahora sí, fin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!